Ok, ok, gracias por esos aplausos, uno de los éxitos de Arrecife, mando a todos ustedes, ¡Talos de marido! Cuánto tiempo había anhelado Cuánto tiempo había soñado Tanto tiempo te rogué Y tanto tiempo te pedí Pero hasta ahora tú me respondes Y ahora estoy aquí Dispuesto mi amor Para querer y ser Para volarte Enseñame mi amor Para poder amarte Enseñame mi amor Para poder tocarte Enseñame mi amor Para poder besarte Por el amor Enseñame mi amor Enseñame mi amor Enseñame mi amor Y cuánto tiempo había soñado Tanto tiempo te rogué, tanto tiempo te pedí Pero hasta ahora tú me respondes Ay, ahora estoy aquí, puesto mi amor Para quererte, para durar y te insulté Enséñame mi amor, para poder amarte Enséñame mi amor, para poder tocarte Enséñame mi amor, para poder besarte Estamos por ahí, por favor Enséñame Enséñame mi amor, para poder amarte Enséñame mi amor, para poder tocarte Enséñame mi amor, para poder besarte 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 Enséñame mi amor, para poder amarte Enséñame mi amor, para poder besarte Enseñame mi amor Para poder amarte Enseñame mi amor Para poder notarte Para ti Enseñame mi amor Para poder besarte La rosura que llevo por favor Enseñame Enseñame mi amor Para poder amarte Enseñame mi amor Para poder notarte Enseñame mi amor Para poder besarte Por favor Enseñame 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 mami A decirme Ok Díganme ahí Que es lo que viene Enseñame 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 Seguimos